¿Alguna vez han escuchado el término script o también llamado continuista? Hace referencia a toda persona encargada de supervisar la continuidad de un proyecto audiovisual, ya sea una película de ficción, una serie de televisión o un documental, en todos sus aspectos visuales y argumentales, con el objetivo de que el hilo temporal en el cual se narró la historia no experimente ningún salto de continuidad a ojos de los espectadores. La continuidad de una película es la función que relaciona espacial y temporalmente a un plano con el siguiente. Si el continuista hace un buen trabajo, cuando los espectadores observen dos planos seguidos, van a asociarlos como consecutivos, aunque hayan sido filmados en lugares y días distintos. Debido a que dentro de toda película, por temas económicos o organizativos, la mayor cantidad de secuencias se filman habitualmente en orden distinto al narrativo. Eso significa que la escena final de una película pudo haber sido filmada en el primer día de rodaje y su escena inicial en el último día del mismo. El continuista de una película debe llevar consigo un diario de rodaje que hace referencia a una hoja de apuntes de todas las tomas que se filmarán en cada día del rodaje y anotar cualquier observación que se presente. Por ejemplo, si una toma tuvo problemas técnicos en donde la fotografía o el sonido presentaron inconvenientes al momento de grabar, el continuista debe registrar todos estos problemas que se presentaron durante el día del rodaje. El propósito de llevar este diario es que será de gran ayuda durante la etapa de postproducción, principalmente para el editor que se encuentra armando la película. Con ese diario puedes saber qué tomas funcionaron y en qué tomas hubo errores de continuidad. Si un script cumple correctamente con su trabajo, los espectadores en ningún momento se desconectarán del mundo ficticio de la película. Sin embargo, si un continuista no se encuentra concentrado durante el rodaje, la película tendrá una gran cantidad de errores de continuidad. Veamos algunos ejemplos. Pulp Fiction, dirigida en 1994 por Quentin Tarantino, nos cuenta la historia de Vincent Vega y Jules Winfield, dos gángsters que trabajan para Marcelus Wallace. En una de sus escenas más emblemáticas observaremos al personaje de Jules recitar un versículo de la Biblia, con el propósito de intimidar a unos jóvenes justo antes de asesinarlos. En ese momento, un hombre saldrá sorpresivamente del baño con un arma en la mano, disparando en dirección a Jules y Vincent. Sin embargo, la puntería de este hombre no es buena y termina siendo hoyos en la pared. A continuación, es acribillado por los protagonistas. Si prestamos mucha atención a esta escena, la pared ya tiene agujeros de bala, incluso antes de que el hombre decida salir del baño. Este pequeño detalle lo podemos considerar como un error de continuidad. Otro ejemplo lo podemos observar en Mujer Bonita, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, cuya historia se centra en Edward Lewis, un apuesto y rico hombre de negocios que contrata a una prostituta durante su viaje a Los Ángeles. Sin embargo, lo que comienza siendo una relación casual, rápidamente se transformará en algo más intenso, cuando estos personajes comiencen a enamorarse uno del otro. En una escena, observaremos a Edward teniendo una cena de negocios. Si prestamos mucha atención a su mesa, observaremos una copa con una bola de helado al lado de él. En ese momento se hará un contraplano muy rápido de los personajes que se encuentran frente a él. Y cuando volvamos al plano inicial, observaremos a Edward, pero en ese momento, su copa de helado ha desaparecido. Si un objeto aparece en un plano y desaparece en otro, eso también se considera un error de continuidad. Antes de continuar, no lo olvides, si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que sepas más noticias de la industria del cine. Muy bien, continuemos. Así que recuerden, para que en una película no exista un salto de continuidad, ya sea en los accesorios, vestuarios o posiciones de los personajes, se va a contratar a un continuista, cuya función será mantener el hilo temporal de la narrativa, con el fin de que los espectadores no sientan ningún salto en la continuidad una vez que se encuentren contemplando la misma. ¿Les pareció valiosa esta información? ¿En qué otra película han notado un salto en la continuidad? Si alguien quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí abajo. ¡Gracias!